¡Epa! 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 ¡Bum! ¡Esao! ¡Ey! ¡Ay! 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 Riento tú que te alejas junto a mi amorcito Ay, cuéntale que le espero junto al arbolito Si, aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como ¿Cómo oíste el coro? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Tú dices! Aquel arbolito Tu nombre y el mío Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y una vueltita, una vueltita La chica sexy, una vueltita Para todas las pecadoras de Trujillo Con cariño Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tú eres pecadora Que tu cariño está lleno de mentiras Dice Eres pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora más Te ama y te adora más Eres pecadora Eres pecadora Mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Y una vueltita Y una vueltita Y una vueltita Y una vueltita Y la vueltita La vueltita Yo que todo te lo di Sin medida Yo que loco por tu amor Dejé a mi familia Y hoy que sabes que jamás Tú me has querido Fue imposible para mí Echarte al olvido Mujer que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Mamá Yo seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Yo seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Y como me ha dolido Cuando me dijiste Deje el echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Y como me ha dolido Deje el echarme al olvido Revolución de San José Mentirosa Mara Caribeña Caribeña Empezando Ya viene Corazon Serrano Bueno remat